¡Ey! ¡Aloja! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... Deberías de... Comprarlo. Comprarlo. En esta ocasión no se come, no se prueba, no se degusta. Se abre nada más. Se abre nada más. ¿Se abre? Se abre... ¿Cuál es? Sí, ¿te acuerdas de ese video? Loa, bro. Loa, ¿cómo se dibuja el semón? Mira cómo se dibuja. Un clásico. Ese chango, ¿no? Ese chango. Ahí va a aparecer la cumbia de Vagana y a Gaby, se las vamos a dejar para que la vayan a escuchar. ¡Oye, a Gaby! No, en esta ocasión yo no sabía que esto se podía hacer. Compras paquetes que la gente nunca reclamó. Sí, lo encontramos en TikTok, la neta. Exactamente. Sí, pues cosas que nunca la gente fue por ellas. La gente nunca reclamó, que dijeron, yo creo que mejor ya lo dejo ahí, está más cara ir por ella. Porque tuvieron pedos en la aduana y al final alguien los acaba comprando y ya como que los revenden. Exactamente. Ajá. ¿Cuánto no tendrá así Amazon? Ha de ser un cagadero. Un chingo de cosas. Sé que en Tijuana hay una bodega enorme, así de cajas de eso. Y se sabe que también hay mystery box armadas que tampoco recogieron. Ajá, sí. Pues vamos a empezar a darle. Ese es el siguiente nivel de este. Sí, es el siguiente nivel de este. Este es el primer etapa del Pokémon. Sí, exacto. Tenemos de todo. Por ejemplo, acá acabas de ver algo que había en Vallarta. Ajá, este es de... No, esta es carretera de Teupa y el rincón tiendas de abarrotes, la curva. Órale. Ok, ¿qué te imaginas que es? Tienda de abarrotes. No creo que haya pedido insumos. No creo, güey. No creo. Se siente como algo suavecito, como una mascarilla. A ver. Unos cubrepesón, ¿no? Sí, yo diría que es como mascarilla para la piel. Ajá, de esas que te pones, ¿no? Sí, de las que te pones así de pepino con agua. Ajá. Sí, sí. Te ves como pinche violador. Sí. No sirve para ni verga. Sí, un pinche fantasma ahí saliendo con su mascarilla. Con tu puntita de nariz así. Lo tengo rasgado, lo tengo rasgado. Efectivamente, mi querida Carlin. No, pero es de las patas, güey. No mames. Es de las patas, güey. Qué asco. Sí se ve. Guau, oye, en esa tienda hay mucho callo. Me dejaron a mi abarrotero con callos en los pies. Ese pobre cabrón lleva parado por lo menos ocho horas diarias. No se ve nada de ahí para concentrar mi pieza. Nada, güey. Pero hay que abrirlo para ver cómo es. Vamos a abrirlo. Se supone que se pone en tu piel ya descalzo. Ah, como cubretenis. Sí, estás asqueroso. Sí. Llegar a pagar tus papitas y ver que el güey trae esas mamás. A ver, vamos a abrirlo. Es un exfoliante. Aparte es tienda de carretera, güey. En la tienda barrotera de carretera es diferente, güey. Hay cosas extrañas en esas tiendas, güey. Pero que es un cabrón de Amazon. Sí, güey. ¿Hasta dónde llega Amazon? Que ya el de la tienda de carretera se dé el lujo de pedir su exfoliante para patas. Si eso no es globalización, tú dime qué es. Ah, pero tú le pones adentro sus cosas. Órale. Pero ¿cómo? Huele bien culero, ¿no? Huele de la verga. Como picoso. Puta, huele como a papitas. A papitas, ¿no? A papitas. Como a runner. Dice que repara las grietas en los talones. Órale. Pues sí huele de la verga. Huele, pero de la... Oye, ¿pero cómo se ve? Dice que pongas tu piecito de 20 a 30 minutos. Huele asqueroso. Asqueroso. A ver, y tú lo tienes que contar con unas tijeras. Además, sí huele culerísimo. No, pues qué bueno que no lo reclamó el señor. Sí, no. Ah, y es de donde se abre. Tú le cortas de acá. Ah, y es talla unisex, pues. Aquí. Ahí entra cualquier pie. Y si no, pues qué onda. Sí, capaz que dijo, no, no va a caber. No voy a ir. ¿Cómo se abre esta mamada? A ver, ¿con qué? Ah, mira. Ah, ya está ahí ya. A ver a qué huele. ¿Cómo va? ¿Dolce? A ver. Prefiero el pie con calles. ¿Qué asco, güey? Yo acabo de haber visto las reseñas del señor de la tienda. No, ya no, gracias. No, yo aquí no vivo. No, mis pies lisos, ¿eh? Bien lisos que tengo yo. Callosos, pero no huelen. Exacto. No, mami. Guácala. No, tabada. No, güey, está culerísimo, güey. Son los dos que no. Me lloraron los ojos. Sí, eso sí. Está muy guao. No, no podría probarlo jamás, güey. No, güey. Güélelo, güey. Güélelo, güey. Dice Barry que hasta ahí huele. O sea, ya llega, ¿no? En la cara. Me voy a vomitar. No, no. ¿Por qué me dirías eso? ¿Por qué me dirías eso? No sé, no sé. No mames, casco. Guácala. A ver la bolsita. A ver de qué es, güey. A ver qué. Ándale, llega ahí. Bien suaves mis pies. Ay, güey. Ya, perdón. ¿Ya? ¿Lo bien? A ver, me pasas la bolsita. A ver de qué será, güey. A mierda, güey. No, mames. Yo no quiero saber nada más ese paquete en mi vida. Guau, güey. Si me dijeran que es Antrax que mandó un terrorista, te lo creo, güey. Sí, no, güey. Ándale. No, 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 no. Guau, güey. Una bomber. No mames. Dice que es ginseng, pero no mames. No, qué culero huele el ginseng, güey. No, güey. No, no, mames. Sácate. Guácala, güey. A ver, vamos a abrirlo. Este no trae dirección, este no trae nada. Ok. Pero, oh. Ya estaba abierto, güey. Ya estaba abierto. Se dieron el lujo de secar. ¿De qué venía? Imagínate la mierda que es, que ya estaba abierto. ¡Hombre! Y lo dejaron. Sí, llegó. Estos me gustan. ¿De Charín? ¿Sí? ¿De Charín? No, así lo pedí yo. Fue un error. Ah, no, estos sí son divertidos. Sí he visto a Charín con esos. Sí, ¿qué son? Mira, tú vas llenando de puntitos que compras aparte. Ah, no, ya te vienen. Mira, con estos puntitos, y para que tu paciencia no se vaya a la verga, te dan este instrumento de acá. Ah, y los vas a ir. Sí. Que ahora, es tan naquísimo colgar esto después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que no lo puedes hacer. ¿Qué? Es mi bosque de árbol cherry. Lo hizo mi hija. ¿Sí? ¿A poco no está lentos? ¿Nuestro bosque cherry, qué? Es mi bosque cherry. Sí, entonces tú vacías en este recipientito de acá. Ah, las bolitas, güey. Aquí vacías las bolitas. Ajá. Y con este otro de acá. Las vas pegando. Las vas recogiendo. Y vas poniéndolas en su color. Es terapéutico. Claro, es como para quitarte la ansiedad. O sea, de acá. Ya trae como pegostiosito. Ah, güey. Y te pone los números. La neta, sí se me antoja, cabrón. A ver. Hay que ponernos uno. P, de, de. Ah, ya. Ah, mira. Aquí están los códigos de color. Sí, el código de color está en cada uno. Ah, ok. A ver, vamos a poner un código de color. A ver. ¿Qué te parece si hacemos algo rápido? Está del lado derecho. Todo el tejado. Ok, va. Que trae cuatro. Aquí viene cuatro, sí. ¿Dónde está del lado derecho el código de color? Entonces, aquí está. Ah, el código de color te lo pone aquí. Ah. En chino. Ok. Pero tú más o menos te ubicas. Sí, sí, sí. No. Sabemos que tres es tres. A ver, vacíate aquí el color. A ver. Oh, shit. ¿Cuánto cuestan estos? Ay, Dios. Como 200 pesos. Ah, caracas. Yo sí le, yo sí pensaba que como 30 pesos, la verdad. ¿Cuánto nos gastamos en todo esto para ver si lo recuperamos? A ver, vamos. 600 pesos. 600 pesos en total. Ok, igual y somos como esos güeyes que compran bodegas completas en estas. Anda, uy, deberíamos de hacer eso, güey. Por favor, vean. Eso estaría, cabrón. Necesitamos de sumonetización. Hay unas bodegas en México, ¿no? No mames. Ajá, pues no sé si... Este costó 80 pesos. Ah, verguísima. Ya se recuperó. ¿Sí cuesta como 200? Sí. Órale. Pues sí está cariñoso. Sí. Porque, insisto, yo sí no lo colgaría. Sí, no. Ya después de que lo acabas lo vuelves a enrollar y lo tiras. A ver, vamos. Es el tres y el cuatro. A ver, échale. El tres es el de aquí. Ya ahorita llegan y la próxima semana en el set. Aquí. Güey, al chile sí lo deberíamos de colgar. Y hay que ponerlo aquí. Hay que ponerlo aquí. Va, va, va. Va, va, va. Está ya verguísima. Ah, necesitas la cera rosa que viene ahí. Tiene todo un arte. No, es que el chino tiene mucho tiempo. Ay, güey. Ah, caray. No mames. Ay, 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 ay. Espero que vengan de sobra. Sí, sí. Que no sean más lejos. Que vienen justos, exactos. Mira, aquí tienes. A ver, güey. Date, padre. Y le pucho aquí. Sí. Acá y luego acá. Luego acá. Híjole, pues. Tendrá que una gomita. Ah, trae gomita. Ah, mira cómo va a ser. Sí, a ver. Ah, ya. Oye, no gastamos 80 pesos. Sí, no. A ver. Y luego queda tres. Aquí tienen tres. Qué bonito. No, hombre, güey. Ay, ya se me pegó. Arte, güey. Quiero que vean, por favor, el progreso. Es arte. Ajá, el progreso. Como chinos apilando piedras. Ahí está. Y ya trae el tres. Ahí está, loco. Maravilloso. Está muy chiquito. Lo va a terminar Miguel para el próximo episodio. No, no. Dice Chayín que ya. Lo ponemos aquí. Y lo vamos a poner en nuestro jardín cherry. Bueno. Le quitaron los pastiquitos y se va a pegar. Ah, ok. Ah, mira. Hay que poner otra vez un platiquito. ¿Eso es del piso? Ay, no. Aquí está. Ah, oh, mira. Ulala. No, bueno. Sin olvidar que uno ya está. Exactamente. Uno ya quedó. Y para proteger a ese uno, se dobla. Y lo paso a producción. Bueno, primer paquete. Excelente. Primer paquete que es favorable. Ah, favorable. Pero no mames, están bien cherry. Los de Mercado Libre Ojalá están más grandes, ¿no? Sí, están muy chiquititos. No mames, ya te acabas de chingar el ojo así. Sí, no mames. Están chiquititos, chiquititos. Sí, están chiquititos. ¿Quién sabe qué tanto te chinga la vista? Sí, claro. Pero de que es terapéutico, es terapéutico. Lo que te quita la ansiedad, te la quita. Pues mira, charito de lentes. Sí. Ya llevas seis. A ver, vamos a abrir este chiquitito. A ver, vamos a abrir el siguiente. Este no dice de dónde es. Está solito y huerfanito. Hubiera estado cabrón que llegara a su destino. Ajá, güey. A mí se me hace que es como un cargador. A ver. Porque es una cajita. Siento que no es la cajita que guardas. Se siente algo tecnológico. Algo tecnológico. Viene tecnología, viene tecnología. No, güey. No es tecnología. Sí, quién sabe. Una cajita bien extraña. Cookies. Wishing. Happiness. ¿Qué se imaginan que es? Made in China. Qué sorpresa. No, yo creo que puede ser un oso de esos reloj de cocina de tiempo. Ah, podría ser. Siento. Es que dice, I'm yummy, I'm delicious. Pero no creo que sea comida. Estaría rarísimo que fuera comida. Ah. ¿Qué es eso, güey? Es un smartwatch. ¡Es un smartwatch! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Llegamos al premio mayor. Nunca te imaginarías que un reloj es yummy y delicious. No, bueno. Es que Tesla ya esté volviendo diferente. Regresaron a lo de antes. A lo de antes. A lo de antes. Oye, señora, me envuelve, por favor, mi reloj. No mames. ¡Órale! Está maravilloso. ¡Guau, güey! A ver. ¿Qué pasa? Ni cargador trae. Ni cargador trae. ¡Ah, chingadas! ¡Madre! ¿Lo traigo en la mano? Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Esta gente! ¡No, de veras! ¡Cargador! ¡Miches chinos mal hechos! A ver, güey. A ver. Oye, está pesado, güey. Sí, es lo que te iba a decir. No se ve tan de la verga el reloj. O sea, el pobre al que no le llegó. Trae cámara. No mames. No mames, trae cámara, mira. A ver, ¿lo podemos poner a cargar un poquitito? ¿Cuánto cuesta? ¡Guau! ¡Está pesado de verga! Este nos costó 200. O sea, más o menos el de Aduana le hace... Ah, a mí se me hace que esto es un reloj. Sí. A ver. A ver. ¡Guau! ¡Está pesado de verga, güey! Veamos, por favor, en un principio. ¡Qué bonita estética! ¡Qué bonita estética! Este, asteric. Asteric. Oye, qué grata sorpresa. ¡Güey! ¡Está verguísima! Este nos costó 200 bar. O sea, es el más caro del paquete. ¡Ay, verguísima! Verguísima. A ver, vamos a abrir este. Date otro. Será otro de esos. A ver. Paisajes. ¿Será todo el pedido de Charín? No trae dirección. A ver. ¡Oh! Este, no. Esto. A ver. No. No. No trae pedido. No trae acá. Pero vemos que... Muchas banderas mexicanas. ¡Oh! Alguien que le llegó el 18. Que le llegó el 18. Ya pasó la peda. Se ve que son pedidos del momento, ¿no? Sí llegan, sí llegan. Güey. Te quedaste sin tus bolitas en la mesa del pozo. Ay, güey. ¡Oh! ¿A este cuánto nos costó? No mames. ¡20 pesos! ¡Güey! Creo que nos estafaron, güey. No, nos superestafaron, güey. Pero ahora ya tenemos como... Y el escudo está bien hecho, oye. Sí, es cierto. Ahí todo. Sí, con razón. Pero, güey, pues son de China, ¿no? Sí. Tampoco... Oye, China, ¿qué pasó ahí? Más respeto por el escudo, por favor. Son nuestros lábaros patrios. Un HD, por favor, güey. Te la cagué, va al revés. Güey. Güey. Pero está bonita, ¿eh? Definitivamente vamos a poner una en el... Está bien verga, sí. A ver. No mames. Por 20 pesos sí decoras tu mesita. Muy bonito, la verdad. Ok, me retracto. Me retracto. Sí, está bonita, ¿no? Güey. Vamos a poner una aquí. Así. Se levantan. Mira. Ah, güey. Ay, 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 ¿dónde? Como la de San Jerónimo. Ándale, sí. Como la de San Jerónimo. Ay, ay. Espérate, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. No mames. Guau. Estas mamás. Yo no sabía que podías pedir ocho. Maravilloso. Estaban mexicanas, güey. Llegamos buscando cobre y encontramos... Sí, andamos oro, güey. Sí, son un chingo. Yo pensé que eran como tres. Y son un vergo. ¿Por 20 pesos? Sí, güey. Súper legal, ¿no? Sí, güey. Súper legal. Sí, güey. A ver. ¡Qué mamada, güey! A ver, mi flaquis, ya tienes para decorar. El próximo año, mira. Guau, güey. Ahí está. A ver, vámonos con este. Ajá. Que tampoco tiene dirección, pero que dice que el fabricante es Shuan Weli Tranin. Ah, no, es verdad. No, saludos a Shuan Shuan Tonin. Ese güey es bueno. Sí, sí. Ese güey hace cosas chidas. Se sabe, se sabe. A ver. A ver. ¿Qué? A ver. Ah, caray. No mames, es pelo. Un mechón de pelo. Es extensión, güey. Será de pelo normal. No mames. Será de pelo real, güey. A ver, tiene como su de estas de... No seas... Su red de... Su red de despachadora de jamón. Ajá, de la de... Sí. A ver. A ver. A ver, güey. No le hallo. A ver, ponmela aquí de copetito. No mames, güey. Ah, esto es aparte. A ver, ponte. Es un flequito. Trae su pegoste. Trae su... A ver. ¿Este cuánto nos costó? Veinte pesos. Veinte pesos. No mames. Y qué caro está el pelo. Güey. Ah, no. Es para una extensión. Aquí así de... Porque ¿de dónde me la agarro? Pero de la gorra. Aquí así, mira. A ver. No mames. No mames. Se ve riquísimo. Se ve riquísimo. Se ve cabrón. Nada más me la peino bien. Espérate. No. Espérate, espérate. Güey. No sé si exageré. No sé si este sea mi look. Yo lo que quiero es que se vea natural. No, sí va la pena. Güey, está pasado de verga. Oye, ¿por 20 pesos? No. Espérate. Espérate, así. Güey, guau. Ándale, en el DC. Así. Así y así ya dices como... Ay, perdón. Es que no he ido de la peluque. Como yo sin mi verano. Perdón, perdón. Perdón, ¿me decías? ¿Qué haces? ¿Alguien te hace pillo? ¿Alguien te hace pillo? No te hagas jodas. Mejor que que me lleven un apartment shop. Güey, ¿qué ha pasado, güey? Está verguísima. No mal. Guau, güey. Oye, por 20 pesos... Sí, me lo voy a dejar. Uno de esos, güey. Pero aquí así. Ándale. Ahora soy amo. Ahora soy amo. No mames, es lobo. Está verguísima. ¿Va que está verguísima? Sí, sí, exacto. No mames, me encanta mi nuevo look. Sí, güey. Me siento empoderadísimo, güey. Sí, güey. Guau. Estoy increíble, güey. Rejuvenecí 15 años. Aparte, pelo largo, lacio, güey. Sí, 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 sí. Bien, güero. Que aparte, pretendo que nadie me va a preguntar, ¿no? Sí, claro. Llego al show así. ¿Qué onda? ¿Alguien trae crema para pedir? ¿Qué onda, Ricardo? Sí, sí. ¿Qué? ¿La gorra es nueva? Ah, sí. Está bonita, ¿no? La carita. Oye, pero sí da calor, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. El pelito. Sí lo sientes aquí, sí lo sientes aquí. ¿Será pelo real? Ajá, justo. Es lo que no sé. ¿No va? No, ¿no crees? Oye, sí es muy caro, pero para el pinche mechoncito que te da, güey. Es el peluquín de un recién nacido. Sí, sí, sí. A ver, póntelo aquí en la frente tú. Sí, sí, va. A ver, acá. No mames, se ve verguísima. Sí, es que ahorita me fui a cortar el pelo con deslovo. Así es. Que te lo cortan y te lo regresan, ¿no? Sí, ahí se va tú. Además, me mama la ondita que trae, ¿no? Que trae la ondita acá. Sí, como del Capitán Cavernícola de la Pica Piedra, ¿no? Sí, que te sudo. Está pasado de verguía. Está herido. Imagínate, se lo pones a un pubis, güey. Sí, es cierto. Si tú le quitas el broche y metes el chile, tienes tus barbas aquí. Muchos looks. Güey, por 20 baros. Está pasado de verguía. Quitas aquí con unas tijeritas y metes el chile. Qué barbotas. Está verguísima, güey. Para la mujer o el caballero que deguste del look ochentero. Güey. Ahí, mira. Está increíble, güey. Está increíble. Está increíble. Guau. Aprobadísimo. 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 20 pesotas. Es más, se vuelve canon. Así es. Sí. Aquí, ¿dónde? Ahí está. Ahí mientras. Ahí mientras. Excelente. Para que no se vaya a desgastar. A ver, vamos a ver. Hay que cepillarlo, Flaky. Oh, este está pesadón. Hay que cepillar. Todos los días. Antes de llamado hay que cepillarlo y plancharlo. Y le echa su acondicionado. A ver, este está acá. Mira, a ver. A ver. Pésalo. Está pesadón. Oye, este siento que podría ser. No mames. Echánse más mamaditas de esas. Ándale. Los 80 paquetes. ¿Este cuánto costó? A ver. A ver. Ah, es mi verdad. No tengo vista de rayos X, pendejo. No mames, güey. Guau. A ver, yo con las tijeritas. Mira, para no verme muy caber. Nicole. A ver. Sí. No. Efectivamente. No seas mamadita. Efectivamente. Para un cuadro gay. No mames. Sí. No. Han de ser las que se meten en agua, güey. No mames. No mames. No mames, sí es cierto. No mames, güey. Volvemos a ganar. Volvemos a ganar. Pensé que eran más de estas. Guau. Verguísima. ¿Cuánto nos costó? 50 pesos. 50 pesos. Me parece fenomenal. Este es agua mineral. ¿Creen que se haga? Sí. Ah, échalo. Ah, güey. Si no, aquí hay burlé. Con eso. Si no, se nos va a desbordar. Échale. Sí. A ver. Y te explota, ¿no? Y tú, güey, has visto un cabrón. ¡Ah! 5 mil, güey. 5 mil, güey. Hay un cabrón que se las echa a su excusado y vale verga. Ah, sí, también son para disparar, güey. Sí, para disparar. Hay un brazo de Iron Man, güey, lo podemos comprar, que usa de estas madres, güey. No mames. Oye, qué gran compra hicimos. Sí, güey. Estoy orgulloso de nuestra responsabilidad. Sí, güey. Guau. No mames. Cómo saltan, se ve cabrón. Se ve cabrón. Ya esto valió la pena. Tú te das un toque y te pones medio a la ver este vaso. Sí, ya con eso, güey. 50 pesos mejores invertidos de tu vida. Sí, güey. Está increíble, güey. Ve cómo sube. ¿Lo tienes, Jerry? Guau. ¿Tampoco no es hipnotizante? Sí, güey. Maravilloso. Guau. Me encanta. Está pasada. Vamos a dejar aquí el proceso. Hay que ver qué vamos a hacer con las otras 4600 que nos quedaron aquí. Propóganle en los comentarios qué hacer con 4600 balas. Hay que comprar pistolas, güey. Ajá, y disparamos. Ay, yo te digo que hay un brazo de Iron Man que tiene acá, como que te lo pones y lo haces así. Y sacas otro. Y sacas una palanca y de acá empiezan a salir las bolas, güey. Pues. Está cabrón, güey. Comenten aquí. Compramos el brazo de Iron Man. Ahora, ¿qué necesitamos de views? 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. ¡Chao, chao! Está bien vergas las petas. Está verdísima. Ahora, no sé si sea con agua normal, el proceso sea más rápido. Ya más acá, pero con agua mineral van subiendo y bajando. Ah, es que dice que tarda de 4 a 8 horas. Ah, no. No, más de lo que te descarga tu videojuego. Sí, 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 va. Ahí estás. A ver, ábrete el que sigue. A ver, ábrete. En lo que las pelotitas florecen. Este sí trae dirección y dice, Universo Aeropuerto Vallarta-Jalisco. Ok. No vamos a decir la dirección. Chance es un dedo. Chances un dedo. Quizás que mandaron por ahí por Shane. Órale, esto está... No mames, esto está rarísimo. A Caracas. Nada más es eso, güey. A la chingada. Sí. Ok. Ah, y una... Motorcito. Es un motorcito. Igual y para una alberca chiquita en Puerto Vallarta. Ándale. Sí, sí, güey. ¿Una de tatuajes? Con esto puede ser una máquina de tatuajes como nos dijo Santa Fe Clan. ¿Nita? Sí. Ahora nos falta todo lo demás que nos dijo. Pero ¿cómo sería? No mames. ¿Cómo sería este motor? ¿De qué será? A ver, deja ver. Esto era para unos departamentos. Sí, para la luz del ocho. Juan, para Juan Cristian. Oye, es de otro lugar. Juan Cristian Smith. ¿Esto cuánto costó? 15 pesos. ¿15 pesos? Pinche Cristian Smith, güemón. Sí, güey, güey. Qué buen, güey. ¿No pudiste ir a la clapalería a Cristian Smith? Se te murieron los peces, cabrón. ¿Puerto Vallarta? Sí, se le murieron los peces. Pinche Cristian. No, pues este definitivamente a la mierda. Ahí sí, nada, güey. Hasta prefieres de las patas. Ni siquiera de esa pila que da toques. A ver, él también trae dirección. Dice Ignacio Zaragoza Melchor Ocampo, Estado de México. Oh, shit. Y trae el nombre de la persona. Que no vamos a decir, pero saludos, Rafa. Nuestro querido Rafa del Estado de México. Ok, right. A ver. ¿Qué es eso? Pegamento. Ah, como para cositas, ¿no? No sé. A ver, dice... No lo mantengas al alcance de los niños y disfrútalo. ¿Este cuánto costó? 15 pesos. 15 pesos. ¿Son poppers o qué, güey? No sé, a ver. Es en poppers. Sí, es pegamento, ¿no? A ver. ¿De qué le ves, cara? A ver, vamos a olerlo. Después de oler esa. Hay que pegarnos los dedos, güey. Y tú, mami. Ahí está. Está verguísima este episodio, güey. Verguísima. Me mamá no saber qué es. Muy misterioso, sí, güey. Sí, está bien, cabrón. No saber qué te repara el patente. A ver, sí. Repair glue, sí. Ah, guau. Es como... Pues sí. Pues sí. Pegamento. Pegamento que repara. ¿Qué es leather? Leather repair glue. Ah, es para la piel. Oh, como para pegar cosas de piel. Para pegártelo en la cara, güey. Sí, como cosas de Halloween y prop. No. ¿Piebre es piel de piel? ¿Piebre, piel? Claro, si no, eso sería skin. Qué pendejo, me vi bien estúpido. Ahora hay que pegarnos de estos. Saqué el colegio sara de alcohol. Ay, güey. Ajá, es que hay unos para la piel. Acabamos bien irritados con el pelo aquí en el cachete. Episodio 100 y seguimos con cositas. No era para la piel. Oye, pues este me sirve. Guau, pues sí, para pegar cositas. O sea, güey. Está llegando a romper el sillón para pegarlo. A ver a qué huele, güey. Vamos a pegar el copete aquí. Ah, no mames, sí. Pero mi cabeza no es leather. A ver, güey. Sí, a ver, pásame el copete para pegarlo. ¿Dónde lo vas a pegar? Lo pegamos en la orillita ahí, ¿no? A ver, échale. A ver. Guau, güey. Uy, vamos a pegar nuestro primer copete. Huele como a silicón, güey. Sí. A ver. Sí huele fuerte. Sí huele como a silicón. Capaz que lo habrán pedido para drogarse. Ándale. Nosotros pegando aquí. Y la mamá ya lo cacha. A ver. No, mames. Mira nada más cómo pincelea. No, no, no. Qué manera. Qué manera. Cómo se derrama. Cómo se derrama. Cómo se dibuja ese pincel. La bebes o la derrama. ¿Con ese? El pollito del fondo está pelón. El pollito del fondo está pelón. A huevo. No mames. No mames. Qué gran idea, Barry. No mames. Ahora sí. ¿Qué? No mames. Está de río. Está de río. Le acaba de dar todo el loco que necesita. Te mamaste. Es increíble. Se ve súper real. Se ve increíble. Me mamó. Parece que sí es así. Es increíble. Me fascinó. Me fascinó. No mames. Verguísima. Debería tener más protagonismo. Sí, güey. Hay que moverlo. Hay que bajar esa animania. Sácate. A ver, pinchocito. A ver, estamos acá. Tú no tienes copete. Guau. Increíble, güey. Increíble. Me encantó, güey. Guau. Maravilloso. Tu pegamento. Gran combo pegamento y copetito. Excelente combo. Gran combo. Pegamento y copetito para que le des un nuevo uso a tus peluches. Ya se están haciendo grandicitas. Ya se están haciendo. Capaz que el agua mineral es más rápido. Ya se sienten un poquito más las cositas. Ah, güey. Oye, qué sabroso. Sí, güey. Me recuerda a cosas. Incluso a situaciones. A ver, vamos a abrir este mero. Ok. A ver, este no trae nada. No trae nada. No trae acá. ¿Cómo se palpa? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo se palpa? Se palpa como delgadón, ¿no? Sí, como un cable. Ajá, como un rollo ahí. A ver. A ver, a ver. ¿Quisieras? Sí, sí, sí. Me mamó. Está verguísima. Está increíble. Está de poca madre. A ver, güey. Oh, no mames, güey. Este ya llevaba tiempo. Ah, no. 2020. No, ese ya ni cómo lo pones. Sí, no, güey. También, otro que se le pasó la Navidad. Se ve que es de pandemia y que vieron ahí que la gente agarraba mucho papel de baño. Que trae un papel de baño, güey. Pero no termina de decir que 2000 es qué. Puede, puede caer de ahí al 2030, puede servir, güey. Hoy al contrario, lo dejó abierto. Y es como para ventana, ¿no? Ajá. ¿Cuánto costó este? ¿Cuánto costó este? Ah, 50 pesos. Olo, 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 olo. Es que, bueno, tiene años, no caducas. Es que sí, mira, 2020 y lo que tú quieras. Y lo que tú quieras. ¿Y cómo se siente atrás? Ah, no. Nada más es un pinche llavero, güey. Sí, es cierto. Y muy pandemia. A ver si trae aquí el... Trae su cubrebocas. Ah, no, es la barba. Quizás el dueño falleció. Es la barba, güey. Ah, es la barba. Pensé que era, yo también pensé que era cubrebocas. No, sí es cubrebocas. Porque trae aquí su, este de acá. De la nariz, ¿no? Y el que lo sostiene de las orejas. Ah, no, mami. Y aquí ya usó el papel de baño. Claro, es que... Y este es el COVID. Este es el COVID. No mames. Claro, sí, está el cual de COVID. Guau, güey. Es edición COVID. Esto puede valer mucho dinero. Ah, güey. Está miradísimo. Si lo hubiéramos hecho NFT. Este, un año atrás se lo hubiéramos vendido a Carlos Muñoz. Sí, lo hacíamos. Pues también. Ok, trae un desinfectante. Trae un desinfectante. Le vas encontrando cosas. Sí, guau. Sí, tienes toda la razón. Qué loco, güey. Tiene aquí el virus. Ajá. Tiene los cubrebocas que, si no me equivoco, son KN95. Sí, 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 en efecto. Sí son KN95. Porque traen su cosita esa, el desinfectante y el papel de baño. Porque sabemos que todo el mundo agarró papel de baño, güey. Y se ve que es regio, ¿eh? Porque está fuerte de cortar. Sí. Sí. Pues, guau. Está muy cagado, ¿no? Está raro que hayan existido esas cosas de pandemia. Sí, yo no pagaría 50 pesos por esta, ¿verdad? No, güey, por un adorno de pandemia. Como que te lo topaste ahí bien pacheco en Wish y dijiste. ¿Por qué no? Para que ya no te dieran cambio. Este lo pego en mi buró. Sí, ándale. Para que ya no te dieran cambio. Como pica fresa, güey. Ándale, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya viene Navidad? Sí, ahí viene. Oye, Cosco ya nos hizo saber que viene Navidad. Sí, cierto. Ya puse van árboles, ¿verdad? ¿Qué te parece si para el próximo episodio, que todavía entramos en Halloween, probamos máscaras y disfraces? Ah, huevo, me parece que sí. Estaría chido. Simón. A ver. Ah, esa madre del Castillo del Terror. O en otro place. Tiene remitente, tienes toda la razón. Esta es para la señorita. No, no es cierto. Sí viene su nombre. Ah, viene la... Vive en Calle Aldama, en Atemajac del Valle 2, Zapopan, Jalisco. ¡Oh! Ok. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué será? Se me hace como... ¿Qué es eso? Como unas pinzas. Unas pinzitas, como para arreglar relojes. Unas brochas, como para... Sí, sí, sí. Para arreglar reloj del 8. Pero creo que sí es perno del 4. A ver, a ver. Lapicitos. No mames. Lapicitos. Pero maquillaje, ¿no? Oye, muy bonitos. Ah, es para qué? De las de acá, ¿no? Delineador. Tu delineador. ¿Cuánto costaron? 20 pesos los 4 delineadores. Yo no sé nada de delineadores. Están baratos, ¿no? Yo tampoco, güey. 20 pesitos. Waterproof. Ahora, te puedes quedar ciego. Ah, es para labios y boca, güey. Claro, güey. Siento que, bueno, no sé, pero un delineador corriente te puede dejar así. Sin ojo, güey. Y yo poniendo. ¿Sí se ve? También en la boca, güey. A ver, me lo voy a tratar de poner yo en el ojo. Va en el ojo y en el ojete. No. Creo que me lo piqué. En el ojo no. En el ojo, ojo, ojo. Oye, se ve muy elegante. Yo no sé nada de delineadores, pero se ve muy elegante. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí se usó negro a mi ojo? El ojo no. Continúan haciendo emo. Ajá. Uy, me hubiera puesto el copetito y con esto, güey. No, mami. Nada más hay que poner una playita de panda. ¿Qué tal mi maquillaje? ¿Quedó bueno, no? No mames. Es que era para ella. Claro. ¿Para él? Anda. No, mamá. Hasta ella la pinta, güey. No, mamá. Es que maravilla. Está increíble, güey. Este es mi favorito ya. Güey. Está listo para un concierto de punk. Sí, güey. Vámonos. Está verguísima. Hoy viene Green Day. Hay que mueve su cabecita. Es. Es. All the smothing. Güey. También valieron la pena. Oye, ¿ya se hundió? Sí. Ah. No trae nada. No trae nada. Ha de ser de... Ah, mira, ve. Trae de acá, aquí abajito. Ah. Te digo que yo nunca me había pintado. Ah. Oye, están baratísimos. ¿Cuánto te cuestan, por ejemplo, en Sephora? No mames, en Sephora de estar caros. ¿Un quinientón? ¿Un quinientón? Doscientos. De fe en el cual cien, doscientos. No mames, güey. No, no. Con ese menos. Con ese menos, mi bro. No, mejor con el ojo de alguien más. Sí, güey. Yo traigo el ojo. No mames. A ver. No, oigan. Regresa al siguiente con un parche. Con el pelito. Con el pelito. ¿Tienen el pelito todavía? A ver. Este también está de remitente y dice que es para un caballero. Ajá. En la Ignacio Aldama Santa María Tepepan, Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Ay, nomás. ¿Cómo no? Esto sí se siente que es como un cargador. A ver. Como algo redondo. Como una... ¿Qué será? No sé. Como algo... A ver. A ver. Como algo redondón ahí. ¿Qué es esto, güey? Como un tapón de baño, güey. Ajá. Mini Magnetic Brush. Ah, una... No sé, como para limpiar. A ver. Es para la pecera. Lo pones y... Y va limpiando. Oh, guau. Sí. ¿Cuánto pesce? Y con este lo vas moviendo, ¿no? ¿Para cuánto te gusta? Como que 20 pesos, 50 pesos. 15 pesitos. ¿15 pesos? 15 pesitos. Guau. Había visto uno de estos, pero para... Oye, no sería el mismo caballero. Vidrios, güey. Ah, puede ser también. Pero igual es el mismo caballero que compró el motor y ya se le murieron sus cosas porque no tenía ni motor. Ni limpieza, güey. Guau. No, claro, güey. Ándale. Aquí vienen seis peces payaso. Peces globo ya bien explotados. Ahí vienen desinflados. Los pinches peces ahí. Pues... Está chido, pero pues no tenemos pecera, güey. Y aparte si quieres limpiar tu ventana con esta mano, es una ventanita así. Ajá, sí, güey. Seis putas horas así. Sí, está muy chiquito. Con otra mano vas llenando tu... Sí. No, está chido, güey. Tu mamá, chino. No, no llevó nada. Ok, más o menos. Ajá. A ver. Pero es impactante el hack. Uy, este está infladito. Otro del fabricante Iwikuyen Comey. Oh. Sí, eh. Ay, no me... Sí, sí. Ese güey es famoso. A ver, se siente pachoncito. Es ropa. Algo ahí, es ropa. Definitivamente es ropa. Quizás es de connotación sexual. Uh, estaría increíble que fuera de connotación sexual. Ahora ya es más de connotación. Algo tecido. Bautizo, ¿no? Bautizo, güey. O es algo igual sexual, pero... Igual es una bufanda para la verga. Ándale. Ay, es... Es nada más y nada menos que... ¿Qué pasó, padrino? No hay comida esta vez, güey. No hay comida. Hay paquete sorpresa. Mira, para tu perrito. No mames, está para robar, güey. Es un pasamontañas. Sí, güey. Es para estar robando, güey. Está verguísima. Está verguísima. Está verguísima. Está verguísima. Y el labio negro le da el toque diferente. Ahora sí ya valió, verga. Está verguísima, güey. Me encantó. ¿Cuánto costó esta maravilla? Aparte dice not nice, güey. Not nice. Ni te acerques a mí. Ajá, sí. Con él. Guau. No mames, me encantó, güey. Está verguísima. Así me voy a ir ahora al aeropuerto. A ver si... ¿Es lobo? No. 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 I'm not nice. ¿Qué no ves mis labios? No soy nice. No soy nice. Me gusta. ¿Cuánto costó? 50 pesos. 50 pesos. Está verguísima. Está verguísima, güey. Me encantó. Me encantó. Está miradísima, güey. Aparte, fuera de mamada, si quieres pasar de incógnito en donde sea... Sí, sí te lo puedes poner. Sí, un festival, un festival. Si fuera negro... En un banco así te mandan a la verga. Sí, sin duda. Y en una casa de peño también. En una casa de... Sin duda también. Buenas tardes. A ver quién era la persona. ¿Quién? Ese es... No, este no traía destinatario. Es para Víctor Alfons. No, para Víctor Alfons. Para ese señor era esto. Ah. Era esto, sí. Ese no traía remitente. No, este no traía remitente. Fue una sorpresa. Oye, grata sorpresa de 50 pesos. Sí, excelente. Vamos a abrir ahora este. Ok. Que no tiene... Trae como precaución. Tiene remitente. Precaución. Pero trae ahí como... Ahí se alcanza a vislumbrar algo. Sí. Eso que es un tope. ¿Ustedes han dejado paquetes? ¿Ya me va a albergar mi paquete? No, como que sí le da seguimiento, ¿no? Para empezar, no sé por qué esto, güey. Trae una tapa. Bueno, a esto sí no le da seguimiento, ¿no? Sí, no. ¿Qué vergas es esa tapa, güey? Qué mamá. Trae dos cajas. Eso es lo que te regala el chino de Glacia Cuatro. ¿Cuánto? Está precioso. No mames. Hay que ponerles agua. No mames. Qué gran tasarupreza nos hemos llevado. Es que les capasito, sí, güey. Sí, la próxima semana ya van a estar grandísimos. Ay, guau. Guau. También estás... Güey, siento que estoy abriendo regalos de Navidad de chiquito. Ay, mira. ¿Cuánto costarán estos? Mira, siéntelo. Ya se siente más bojo. Veinte pesos. Diez pesos cada uno. Se siente increíble. Se siente increíble. Increíble. No mames. Increíble. Míralos, güey. Míralos. Están muy cute. Están preciosos. Qué poderla es agua. Güey, qué buenos seiscientos pesos. Sí, güey. Excelente. Muchas mamadas. Han salido tantas cosas. La gente pide tantas mamadas, güey. Sí, güey. Que ni te das cuenta, güey. Ah, caray. No mames. No había visto este pitito. No había visto este pitito. Es de la despedida soltera. No, en serio. Es para las plumas. Ah, es para las plumitas. Ah, güey. Desgraciadamente llegamos al último paquete del programa. Así es, damas y caballeros. Así es. Deberías de pedir el... Ah, ok. ¿Ya prendió el el ojo? Ah, antes, antes, antes. Sí, sí. Sí, antes de revelar al último. Ya prendió el el ojo. Es smart. Vamos a ver el smart. Oye, se ve bien. Se ve legal. De semblante chido, ¿eh? ¿Cuánto dices que costó? Doscientos. Doscientos pesos. Oye. A ver. A ver. El botón un poco complicado, ¿eh? Que le dé vuelta. A mí se me hace que nada más le sirve la rondana. Ahí está. Esto. Settings. Oh. Está rápido. Sí, güey. Doscientos pesos. Doscientos pesos. Uy, trae para llamar, güey. Trae cámara. No, si usted no deja tocar. Ah, aquí lo carga. Ah, aquí lo carga. Aquí lo toma una foto y la ponemos. A ver, güey. Pero no trae cámara, ¿no? Sí, no. Es cámara. No, no es cámara. Sí, esto, ¿no? Sí, esto, ¿no? Sí, trae cámara. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Es una locura, güey. Güey, para que veas, mazo, ¿cómo se ve? No mames. Así se ve. Wow. Güey. Es estupido, güey. No te mames. Sí trae mejor cámara que nuestros primeros celulares. Se ve mejor que cuando se veía historias con Andro. Ay, güey. Sí, así está. Ricardo, ahora nos vemos en la caja popuna. Qué mamada. Qué gran sorpresa. Guau, güey. El que no lo reclamó es un pendejazo, güey. Sí, güey. No le hubieras hecho caso a las críticas. Sí, sí estaba bueno. Güey, trae Facebook, Twitter, WhatsApp, güey. No mames. ¿Cuánto es el pendejo del que trae cuenta? Totalmente, güey. Sí, me siento bien estafado. Justo le dije, pinche Siri, eres bien cara, güey. Güey. No trae cámara. No. El iWatch no trae cámara. Está pasado de verga esta madre, güey. Pasado de verga. Guau. Guau, guau. Está increíble, güey. Sí. Vamos a ponerle su charolero. Está meadísimo. Ahora sí, vámonos con el último. El último. ¿Qué será? Último paquete de la noche. No tiene remitente. No tiene envoltura. Más que una caja blanca, pues. Yo siento que es un termo de alguna marca. Sí. Veamos. Sí, un termo. Efectivamente, un pinche termo. Y ya. Estos putos termos. Como que hubo la epidemia de... Te grabamos tu nombre. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Yo tengo uno mío. Me dio uno mío que prendía así. Yo, bueno. Como que no tienes tanta mamada para tomar agua, ¿no? Sí, güey. Buen termo. Se puso de moda para salvar al planeta, ¿no? Sí. Güey. Ojalá hubiera tenido algo grabado. Hubiera estado feliz. Sí. Que tuviera felices ocho años, mi amor. Sí, güey. Oye, pues le cabe como el litro, ¿no? Como que su litrito. ¿Cuánto costó este? Sí. 75. 75. ¡Hala, güey! Barato, ¿no? Sí. Y cuesta como un millón de pesos, güey. Pero sigo prefiriendo nuestro pollo con copete. Claro, sí. El pollo con copete. Es definitivamente mejor de la noche. Está pasado de verga todo, güey. Oye, a ver. 600 pesos tuvimos. Termo. Sí. Reloj con cámara. Bolitas. Copetito para nuestros peluches. Plantitas. Bolitas. Pegamento para el copetito. Limpia. Peceras. Peceras. Motorcito. Motorcito para lo que todavía no descubrimos. Banderas mexicanas. Banderas mexicanas. Ah, y un excelente. Una capucha para tu cabeza. ¿Y cómo se llama la de estas para los pies? Mascarilla para patas. Con un excelente aroma. No mames. No mames. Definitivamente el único paquete que sí estás de acuerdo que no hayan reclamado. Sí, no, no, no. Asqueroso. Ay, nuestros güey. Hay que buscar qué chingados hacemos con nuestras 4600 bolitas. Vamos a dejarlas cosechándose. Sí. Ya se siente cabrón. Ya se, sí, no, no. Ya absorbió por completo el agua. El agua mineral las hizo más acá. No, está locuante. No, hombre. Esas las metes todas a un condón. Le haces un nudo y estás así viendo la tele. No mames. Ya valieron los 50 pesos. Si el condón es usado, no. No. Pero si está limpio, sí le vas haciendo así. O también usado, pero pues bueno, ahí a cada quien. Sus fetiches. Va a parecer tapioca. Sí, es verdad. Un bobo el tío ahí. Esa. Ahí lo tiene. Eso fue. Estuvo verguísima. Estuvo verguísima. Deberías de probarla. Wow, un chingo de pendejadas que abrimos la neta. Increíble. Por 600 pesos, súper sí deberías de comprarlo. Exacto. Próximo episodio. Vamos a llevarlo a lo grande. Esto evoluciona. Las cajas misteriosas. Cajas misteriosas. Y tercera entrega, bodegas en esta palabra. Sí. Hay que ver si podemos ir a rentar este. ¿Cómo lo te disto? Ajá, que van y ahí compran las bodegas. Yo siento que sí ha de haber aquí. Algo ha de haber. Esto sí me sirve. Estaría verguísima. Sí, pónganos ahí si hay, por favor. Y si sí, pues vamos. Y si tú eres dueño de una bodega que quieres que abramos. Vamos. Sin ningún costo. Ah, sí, obvio. Ahí. Llévense mi bodega. Nos vemos en un nuevo episodio. Nos vemos y cuidan. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.